¿Qué ocurre en esta comedia? ¿Quiénes son más tolerantes de que se les dejas hecha novio? ¿Los padres o las madres? Siempre se dice que es mejor caer bien a la suegra, pero en este caso los hombres con las mujeres yo creo que son mucho más protectores, porque las ven más frágiles. ¿Pero por qué crees que es debido eso? Bueno, yo creo que es una cuestión de naturaleza y de cultura, ¿sabes? Es verdad que las niñas son más enamoradizas desde el principio, las niñas enseguida idealizan más. Los niños de esa edad, o sea, los niños pequeños de repente a las chicas hasta que las quieren, ¿no? Al principio no, no. Yo lo veo ahora con mi hijo, que los niños son como mucho más pasotas de las niñas y las niñas enseguida se van con cualquiera, se enamoran. Y entonces, claro, ahí está el padre para... Tu manito es coronado, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Porque no habla para los malvados, la caga 507, no son personajes muy amables, ¿qué tal? Pues es fast, yo se lo digo, que él ha abierto la puerta de la comedia y que no la cierre, que es maravilloso, a mí me encanta. Sí, ha sido una gran sorpresa trabajar con él, tenía muchas ganas de trabajar y encima en comedia ha sido un lujo. Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Castro y os mando un beso muy grande para movies.es. Chao. Bueno, yo creo que me dieron. Chao.